Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. ¿Qué tal amigos? Hoy les vamos a mostrar un video donde la chepina fue a hacer sus juegos y ridiculizar a sus fans para poder ganar dinero él, pero creemos que ya debería ponerle fin a eso, porque hizo besarse a dos hombres en frente de niños y niñas, lo cual se nos hace una falta de respeto, y la gente no le pone un alto para que ya no siga con esas tonterías, pero los dejamos con el video para que nos dejen sus opiniones. ¿Pasa o pasa? A ver, lo está pensando. China, mira, ve. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién abajo, ánimo? Espérate, que voy a decir algo. Mira, mira. Escúchame, escúchame. Ella es su esposa, ella es su hija, él es el muchacho, él es el que vas a escoger y tú vas a decidir si sí, y van cien y cien, pero no es obligación, y tienes que pedir el permiso también a la esposa y todo. Mira, mira, es una chinita bonita. Ya, se lo metieron por él, no te creas, no te creas, no te creas, no te creas. Yo sí, pero él, se lo metieron por él. Que mejor se lo da un vato, dice. No, 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 no. ¿Sí? No se quiere. Ok, que sí te animas, que sí te animas. ¿Neta? Espérame. Oye, oye, ahí te va. ¿Qué prefieres, que se le dé un beso a ella o un vato? Un vato. Lo que sí da él. Ok. Vato. ¿Qué es lo que hace? Un vato a la chistada, vale. Ok. Escoge el vato. No, no, no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eh, güey! Con 100 y 100, vale. Ándale, güey. ¡Sí y 100, güey! ¡Bándale! Yo tengo a mi vieja, güey. ¡Bándale, güey! ¡Bándale! ¡Bándale, bándale! ¡Bándale! No pasa nada. No pasa nada. ¡No viste la vñita! ¡Vale! 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 ¡Aquí se ve! ¡Vale! ¡No pate! No vengo de segundos nada más un pinche beso ya, un beso ya. Era un beso de cinco segundos, pero como son ustedes, la neta, la neta, unos tres segundos y ya. ¿De lenguitas finales? No, de lenguitas finales. Dice, dice la muchacha, José, ¿por qué le tocó ese beso? ¿Por qué eso? Le digo, yo no lo escogí, él le escogió un beso con la mujer, pero él no quiere a la mujer. Él quiere al hombre, ¿verdad? ¿Sí o no? No hay decisión mía. Y no te voy a dar cien, te voy a dar doscientos. Y ahí le voy a dar cien, porque están trescientos, pero yo no te obligo, ¿eh? Ahí está clarito el video, yo no, yo no. Si quieres, si quieres, mejor pasa. Mejor, mejor no. Claro pues, mejor no, si quieres. ¿De verdad? ¿Qué dice el público? ¿Que no se lo den o que se lo den? Ok pues, yo no digo nada. 3 segundos, si no le dan 3 segundos pierde 3 segundos, 3 segundos, no te vas a vomitar la neta era ven, ven primo, algo aquí en la cámara nada es obligación, ni yo estoy humillando a nadie, nada nos estamos divertiendo al máximo todos y aquí es porque él quiere, él quiere y todo chingón nada de pleito, nada de humillación, todo limpio el que quiere, quiere, el que no, nada nadie es responsable de nada y agradecerle a la esposa de él yo quiero agradecerle a la esposa de Torres porque por él me ayuda a muchísima gente y mi respeto es para él gracias mi respeto es para él también gracias la neta te digo una cosa te digo una cosa Hijo! 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 Deja, te digo algo que yo quiero decir. La neta, pero es algo bien perron. Oye, pero no te vas a agüitar. Es algo bien chingón. a ti te queda porque tienes tu esposa lo que voy a decir pero o sea si a mi me pones una mujer bonita aquí y me pones un vato yo escojo a la vieja yo escojo a la mujer a darle un beso y por qué escojiste al vato es que le están pesando porque tiene su vieja dice y mi hija está ahí pero es más válido les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales no olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!